Muy buenas chicos, muy buenas, hoy vamos a aprender a hacer una calavera, vale, vamos a hacer una calavera, vale, esperad un segundo, vale, pues lo que os estaba diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer, lógicamente, es hacer lo que es la parte, bueno, pues eso, vale, yo le he puesto un alambre, vale, esto lo he hecho con alambre, si os fijáis, tengo un alambre aquí, vale, yo soy anti alambre, no me gusta, pero bueno, es igual, el alambre nos permite que esto no baile, vale, se quede, que se quede todo bien sujeto a lo que es el palo, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer, bueno, se parece mucho a la hora de hacer una cara, lógicamente, digamos que el cráneo es la base, ¿vale? Hacer un cráneo es la base, voy a acercar un poquito más, así, vale, vamos a hacerle marcas de lo que es la parte de la nariz, y vamos a hacerle una nariz normal, pero con una diferencia, lo vamos a cortar por aquí, sin olvidarnos de esta zona de aquí, ¿eh? No tenemos que olvidar de esta parte de aquí, hay que tener en cuenta esta parte de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí sobre todo, esta zona de aquí, y esta parte de aquí, es lo que vamos a hacer, una vez que es una cosa así, las órbitas, 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 la otra órbitas, teniendo en cuenta la distancia, esta de aquí, esta distancia es muy importante, ¿ok? Fijaos la distancia, ¿vale? Fijaos dónde queda este punto y dónde queda para abriéndolo, ¿ok? Vale, pues eso. Vale, le voy a dar un poquito de pómulo y le voy a dar más de volumen en esta parte de aquí. Más volumen aquí. Más volumen aquí. Más volumen, le vamos a dar más de la nariz. Más volumen aquí. Más volumen aquí. Más volumen aquí. La estructura de, bueno, el cráneo es la estructura principal de un rostro, ¿vale? Practicar hacer cráneo, ¿vale? Es practicar también hacer hacer un rostro, ¿vale? Si vemos una persona que está haciendo un cráneo, ¿vale? Si me está modelando un cráneo, diremos, verás, esta persona, esa, ese, ese típico, ese, ¿sabéis? Pensaremos, ¿sabéis qué? Esa persona que está haciendo el cráneo, o sea, qué raro, ¿verdad? Que esté haciendo un cráneo, ¿verdad? Esa persona son, esas típicas personas que son raras y tal y cual, ¿sí? ¿verdad? Yo también lo pensaría, o yo también lo pensaba, hasta que descubres, ¿vale? Pues eso, haces, pasas a una escuela, ¿vale? Yo fui a una escuela a Barcelona, por cierto, ¿vale? Yo fui a una escuela donde era interiorismo, lo que pasa que ahí los dos años primeros eran dos años de comunes, me llamaba. Es como un FP, como un antiguo FP, ¿vale? Los dos años siempre son dos años de comunes, y allí nos enseñaron, ¿vale? Todas las artes aplicadas, todas las artes aplicadas, escultura, dibujo artístico, dibujo lineal, escenografía, maquetas, o sea, proyectos, pero a saco, ¿vale? Todas las asignaturas, no era, a ver si me entendéis, no era asignatura de matemáticas, asignatura de catalán, asignatura de castellano, asignatura... No, 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 no. Era todo tipo de asignaturas relacionadas con el mundo de la representación, ¿vale? De la representación del interiorismo. Cuando tú haces un proyecto de interiorista, pues tienes que representarlo y tienes que tener ciertos conocimientos. ¿Qué ocurre? Que en aquel lugar, los profesores iban a saco, a saco paco. ¿Qué quiere decir que iban a saco paco? Quiere decir que no aprendíamos cuatro cosillas de escultura, cuatro cosillas de dibujo artístico, cuatro cosillas de no sé qué... No, 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 no. Aquí los profesores se lo tomaban muy en serio. ¿Y qué ocurre? Pues que yo no tenía ni idea de dibujar, ni idea de sculptar, ni idea de hacer proyectos, no tenía ni idea, no tenía ni idea. ¿Qué pasa? Pues en dos años si te dan mucha caña y eso te gusta, lógicamente, te acaba gustando, ¿qué ocurre? Pues que te empapas, eres como una esponja y lo absorbes absolutamente todo. Entonces ¿qué ocurre? Que aprendes muchísimo, aprendes muchísimo, una de las cosas que yo creo que tendrían que ser las escuelas, realmente tendrían que ser así, desde un principio. A ver, ¿qué quieres ser de mayo? Bueno, lo que os estaba contando antes, pero nada, ahora me estoy yendo por la rama. Vale, claro, vosotros veis, pues imaginad que yo iba en el metro, en la niña 5 yo tenía una hora, mira, yo tenía, creo que eran 20 minutos del paro Guadalina desde Abrera a Barcelona. En Barcelona tenía que coger la parada desde María Cristina, tenía que coger hasta Virrey Amat, que era el que cogía al final la línea 5, ¿vale? Yo iba de María Cristina a Santa Estacio, y de Santa Estacio cogía la línea 5 e iba a Virrey Amat. Y aquello era una hora, ¿una hora? ¿Qué pasaba? Que yo me llevaba un libro y leía. ¿Y qué ocurría? Pues que a veces me llevaba un libro de escultura y era todo... Claro, eran músculos, huesos, que se veían dibujos de esto, de calaveras y todo el rollo. Claro, la gente, que no entiende, se quedaba mirando como diciendo, que raro, ¿no? Este debe ser un tío de esos raros, tal y igual. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, lógicamente, las cosas no parecen ser lo que son. Tú ves una cosa, ves una imagen de algo, pero no es lo que tú crees que es. Porque, claro, yo estaba mirando la estructura del cuerpo, yo estaba estudiando. Claro, yo estudiaba, yo no sabía cómo era la estructura. A ver, sí que sabía más o menos cómo era, por EGB, simplemente, por naturales, ¿vale? Pero que no sabía ciertas cosas, ¿vale? Como es el músculo de no sé qué, como es el músculo de no sé cuánto, claro, los nombres. A mí los nombres, yo no me acuerdo de los nombres, ¿vale? Pero sí que me acuerdo de la imagen, ¿vale? A lo mejor es porque tengo memoria fotográfica, ¿se le dice? No lo sé, ¿vale? Porque hay cosas que tampoco me acuerdo mucho, ¿vale? Pero que a base de práctica, ¿vale? Eso sí, la práctica, 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 siempre practicar, siempre practicar. Vale, yo estoy modelando, mientras estoy dando la chapa, ¿vale? Yo estoy modelando, más o menos, ¿vale? Pues estoy haciendo aquí el de esto, ¿vale? Yo lo que, a ver, lo primero que se tiene que hacer siempre es un esbozo, ¿vale? Yo más o menos estoy haciendo el esbozo. No me estoy fijando tanto en lo que tengo delante, ¿vale? Yo tengo la imagen delante, ¿vale? Yo tengo la imagen delante para no equivocarme, ¿vale? Y para también hacerlo mejor, o sea, Vale, fijaos que hay una línea, una especie de línea que nos hace una cosa así Y aquí, esto tira para allá directamente, con fuerza, ¿vale? Tira con fuerza hacia para allá, ¿vale? Vale, esto quiere decir que va así, esto para aquí, ¿vale? Y los dientecitos ¡Los dientecitos! Los dientecitos de la calavera ¡Ay, esos dientecitos! A ver, entreñanos los dientecitos ¡Esos dientecitos! Vale, muy bien Sí, esto es así, amigos Vale Voy a marcar la parte de lo que son los dientes Fijaos Vale, que incluso el tabique de la nasal Pues nos queda una cosa para aquí, ¿eh? Nos queda una cosa para aquí, ¿eh? Una cosa así Claro, ahora se trata de un poquito de ir repasando, ¿eh? También A ver, si nosotros queremos hacer un monstruo Si nosotros queremos hacer un monstruo ¿Vale? Como un vampiro O un monstruo Tenemos que exagerar, ¿vale? Los dientes Exagerar los dientes Y lo que es esta parte de aquí Lo que llega a ser esta zona de aquí Hacerlo alargado Un poco más alargado Fijaos las fotos Vale, hay algunas fotos Creo que os podría enseñar las fotos A ver si me acuerdo Y os lo enseño las fotos Había una serie de fotos Que la cara está como alargada Si os fijáis Hay películas de terror Que ahora los personajes fantasmales Los suelen hacer con la cara alargada ¿Vale? Como creando una especie Como de vacío, ¿no? O de profundidad Como... Como, no sé Como algo raro, ¿vale? Pues, no sé No sé Crea como... Como... Es como una especie De como de terror psicológico, ¿no? No sé Yo qué sé Vale, este es mientras Estoy estrellando la chapa Vale, vamos a mirar una cosa Espérate un segundo Vale, a ver ¿Cómo se te ha puesto? Mmm, mmm Vale Con el mismo problema de siempre No, señoritos Primero va La frente Después va lo otro No, no Entonces yo lo tengo bien Vale, yo lo tengo bien Vale, sobre todo Lo que siempre hablamos Esta Primero va La nariz ¿Vale? Frente Y después la parte de la boca Ahora yo estoy viendo una imagen En la que está Yo la veo mal Parece un mono A no ser que el personaje Tenga rasgos Eh... De... Homicidio... Homicidio se llama Homicidio... Homicidio es otra cosa Eh... Tenga rasgos De... Homanoide Se llama Homanoide Se llama No, homo Homanoide Bueno, no es igual Que tenga rasgos Eh... De... De mono ¿Vale? Si tiene rasgos De monos Aumentamos esto A ver No es para de discriminar A ver Es que a la persona Tenemos Lógicamente La infraestructura Craneal O el... El cráneo De diferente manera Todos Mantenemos Una estructura Similar ¿Vale? Todos tenemos Nuestras órbitas Tenemos la fosa nasal Tenemos la boca Tenemos... ¿Vale? Tenemos la mandíbula Los dientes Todos se parecen ¿Vale? Todos nos parecemos ¿De acuerdo? Bien Pero no todos Somos iguales Por ejemplo No es lo mismo Un cráneo Del... Norte ¿Vale? Un cráneo Del norte Pues de Irlanda Para que vosotros Me entendáis ¿Vale? Vale Un cráneo De Irlanda Para que vosotros Me entendáis Que un cráneo De África No es lo mismo La estructura Esta de aquí Esta parte De aquí Curiosamente La tienen Un poquito Más avanzada ¿Vale? La tienen Mucho Un poquito Bastante Un poquito Más avanzada ¿Vale? La tienen Mucho más Pronunciada Quiero decir No avanzada Quiero decir Pronunciada ¿Vale? Esta zona De aquí La tienen Un poco avanzada Por eso A ver Como norma general Es lo que yo siempre os digo ¿Vale? Nariz Frente Y boca ¿De acuerdo? Siempre manteniendo la línea Pero Un Un De esto Este Del África Por ejemplo No tiene que ser una persona de color Pero que sea Residente En África ¿Vale? Tiene esto Más pronunciado ¿Vale? Esta parte Queda como más pronunciada Esta zona de aquí ¿De acuerdo? Eso sirve a la hora De vosotros Interpretar ¿Vale? Al personaje Que vosotros Estéis haciendo Si el personaje Que vosotros Estáis haciendo Tiene rasgos Afros Africanos Y cosas y tal ¿Vale? Ya sabéis En qué os tenéis que basar ¿Vale? No hagáis Esto Para adentro ¿Vale? No metáis esto para adentro Porque no se va a parecer Al personaje Sino esto Más la carne Me parece que Suelen tener También la La parte Esta Más carnosa ¿Vale? Esto también ¿Vale? Esto lo tendrá Más pronunciado Que sería distinto Pues a uno Que sea un cráneo europeo Para que vosotros Me entendáis ¿Vale? Los cráneos Yo creo que Yo creo no O sea Entre sí No se parecen ¿Vale? Sí que son los mismos Tienen la misma infraestructura Pero son distintos ¿Vale? Realmente No son iguales Igual como Cuando cogemos nosotros Y hacemos La mitad ¿Vale? La mitad de una cara ¿Vale? La mitad de la cara La cara Todos diremos Que es simétrica Simétrica quiere decir Que se parece Al otro lado ¿Vale? Que hacemos un eje de simetría Hacemos un eje central Y las dos partes Se parecen Eso es simetría ¿Vale? Que eso es simétrico ¿Vale? Es una cosa que es simétrica ¿Vale? Pero cuando es asimétrica Es que no se parece ¿Vale? Entonces como norma a generar El rostro Siempre es simétrico Pero Hay un pero Después viene un pero No Todos Los rostros Se parecen No Todos los rostros Son iguales ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor Un punto Este punto Está más desplazado Para aquí O estás más desplazado Para abajo Son unas micras ¿Vale? Es una distancia Que nuestro ojo Al ser tan Diminuto La distancia Y la variación Entre un punto Y el otro Es tan Es tan pequeña Que nuestro ojo No lo percibe Y nosotros Vemos ¿Qué vemos? Pues lo vemos simétrico ¿Ok? A eso es a lo que me refiero ¿De acuerdo? ¿Eso para qué sirve? Pues sirve para la hora De hacer un retrato ¿Vale? Que os fijéis en eso A veces Coge el retratista Hace los dos ojos iguales Y dices Coño Pero si es que Hay algo que no se parece Se parece Pero hay algo que no cuadra Y posiblemente sea eso Que percibimos esa diferencia ¿Vale? Que puede ser que percibamos Esa diferencia ¿Vale? Yo voy a seguir Aquí con esto ¿Vale? Lo que ocurre aquí Es que yo he hecho esto demasiado Porque veo Lo ancho Esto tendría que ser Más estrechito ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.